Todavía recuerdo cuando te di primer beso Fue difícil olvidarte, fue difícil el proceso Pero tú me enseñaste que nada dura para siempre Y si supiera toda la cosa que me dice la gente Me dijeron, me dijiste que yo solo fui un recuerdo Y me dan ganas de escribirte Pero si te escribo pierdo Desde que no estás me di cuenta de lo que fuiste Te di mi vida entera y lo cogiste como un chiste Me dicen que ya no sientes nada Y que lo nuestro fue un cuento de hadas Te dejas llevar pero lo güey y lo problema Yo trato de arreglar y siempre me cambia el tema Entonces dime y explica lo que tú sientes No sé si estás cambiando es que te siento diferente Pero está bien ya no te voy a seguir buscando Y aunque se me ha hecho difícil sin ti sigo caminando Hiciste daño pero ahora estoy mejor Se me alivió el dolor Y aunque fue difícil aprendí a superarte Y ahora soy yo Ahora soy yo quien va a ignorarte Escúchame Ya no me causas daño Ya no pienso en ti Tampoco te extraño Espero que Que tú Te encuentres bien Ya no voy a vivir En tu engaño Yeah Ahora entendí Todas las veces que ignoraste Los mensajes de texto La llamada que colgaste Si el amor es así Pues ya no quiero enamorarme Hice todo por alguien Que nunca supo valorarme Ya me cansé De lo nuestro y su historia Pero tengo que pelear Con el recuerdo y la memoria Me dijiste que lo nuestro Nadie iba a poder dañarlo Pero todo fue mentira Y ahora tengo que aceptarlo Te fuiste De mi vida te perdiste Una película de amor Y tu parte no la escribiste Este capítulo en mi vida Ha sido fuerte Ya no creo en tu palabra Ya no existe la suerte Solo espero que algún día Te acuerdes de lo que fuimos Los momentos que pasamos La cosa que vivimos Cuando te des cuenta De lo que causaste Esto podría ser eterno Pero lo dañaste Me hiciste daño Pero ahora estoy mejor Y se me alivió el dolor Y aunque fue difícil Aprendí a superarte Y ahora soy yo Ahora soy yo Quien va a ignorarte Escúchame Ya no me causas daño Ya no pienso en ti Tampoco te extraño Espero que Que tú Te encuentres bien Ya no voy a vivir En tu engaño No 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 no